Bendito sea el nombre de Dios para siempre Aquí estamos para traer una palabra de Dios Con el tema Dios en todo tiempo Gracias Señor por este momento Y por esta oportunidad de traer tu palabra al pueblo En el nombre de Jesús Sabemos todos mis hermanos, mis amigos, mis hermanas, mis amigas Que estamos en tiempo peligroso, aún la Biblia los dice Sabemos que dice la Escritura que los tiempos irían de mal en peor Pero también sabemos que hay un Dios y Padre Que dice que su misericordia son nuevas cada mañana Hay ejemplos a través de la Biblia De como Dios extiende su misericordia y su amor La Biblia habla de Dios como Padre Un Padre todopoderoso Un Padre que se compadece Un Padre que sabe las necesidades de sus hijos Y es todopoderoso para resolverla El Padre de amor es el Padre Dios Y el Creador de la humanidad Dice la Escritura que un hombre Principal de la sinagoga Un hombre, el líder de la iglesia Tenía una situación Que se iba más allá de su capacidad Este hombre que la Biblia lo nombra Jairo Tenía un hijo Y la hija, el hijo, el familiar de este hombre Tuvo una situación de enfermedad y murió Y fue donde Jesús acudiendo para buscar ayuda Y le dijo Señor ayúdame porque mi hijo acaba de morir Tengo problemas, ha muerto mi hijo Quiero que me ayude Yo sé que tú tienes el poder Y Jesús le habló de ir a resolver su problema Recuerden mis amados que estamos hablando De una persona que acababa de morir Que hacía no sabemos cuantas horas Ya había muerto Una persona que la han lavado La han vestido Y la tienen allí en un lugar Para hacerles velatorio Para estar con ella Para dar las condolencias a la familia Y Jesús se dirige a aquel lugar Y dice la Biblia Que Jesús declaró una palabra Y con la palabra que habló Aquel joven volvió a la vida Cristo dice Las palabras que yo he hablado Son espíritu Y son vida Y si son vida Pueden darla Aún al que acaba de morir O al que tenga mucho tiempo de muerto También nos dice la escritura Que otra persona se vio en una situación difícil Tenía un hijo Y este hijo era atormentado por demonios Los demonios tomaban su mente Tomaban sus emociones Y dice la Biblia Que cuando los demonios tomaban control de él Lo echaban en el fuego Es decir que este muchacho Tenía mucha quemadura en su cuerpo Pero otra vez Los demonios Lo tiraban al agua Y los familiares tenían que correr a prisa Para que el muchacho No muriera ahogado Los discípulos Trataron de ayudar a aquel hombre Pero no pudieron Es decir que el hombre Trató de ayudar al hombre Pero la fuerza del ser humano Es limitada No importa que la persona tenga dinero O no tenga No importa que sea una persona Que se dedique a clases de medicina También los doctores se enferman El que creó los antídotos contra las infecciones Toma las infecciones El que trabaja en los virus Los virus le tocan Porque la fuerza del ser humano Es limitado Y eso es lo que quiero enfocar En esta hora Que nosotros entendamos Que nuestra fuerza Nuestras capacidades Tienen límite Que hay momentos cuando Yo no puedo más Al momento que aunque yo quiera Nada puedo hacer Tienen límite los presidentes Tienen límite los ejércitos Tienen límite los médicos Tienen límite los cirujanos Los cirujanos tienen que someterse a operaciones Y al momento que hasta Las personas son entubadas Para ayudarlas a vivir más Pero hay momentos que hay que quitarle los tubos Porque llegó el momento de irse Pero hay un Dios Que no tiene límite Hay un Dios Que la Biblia dice Que creó el cielo y la tierra Un Dios que está atento A la necesidad del hombre Pero el hombre Tiene que mirar a Dios Como dijo el salmita Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Y luego dice Mi socorro Viene de Jehová Que hizo el cielo y la tierra Nosotros estamos acostumbrados A mirar hacia abajo A buscar la ayuda Y la solución de nuestro problema En nosotros mismos O en otras personas Y muchas veces Dios En su misericordia Permite que lleguen situaciones En nuestra vida Que se vayan más allá De nuestra fuerza Para que tengamos que mirar a Dios Pedir socorro Y decir Señor Ayúdame Dice la palabra de Dios Que el Señor Fue donde este muchacho Liberó al muchacho El muchacho quedó Totalmente libre Pero Un día En otro Personaje bíblico En otra parte bíblica Dice que un ejército Enemigo Muy fuerte Rodeó una ciudad El rey que estaba rodeado Se le acabaron los alimentos Se le acabó la provisión Donde toda parte Que habían provisiones de alimentos La gente cuando se vio rodeado Acudieron A recoger los alimentos A comprar todo lo que existiera Se acabó los plátanos Se acabó el arroz Se acabó las cosas De limpiarse la mano No había detergente Se acabó el jabón Se existía Se acababa el cloro Se acababa todo lo que existía En los grandes supermercados De ese tiempo Porque estaban rodeados Por más que el rey Amara a su nación Y quisiera ayudarla No podía Y dice la palabra de Dios Que aquel rey Mandó una carta Y mandó a oficiales Para que hablaran Con un profeta Llamado el profeta Isaías Y que le dijeran Profeta Habla con Dios Porque tenemos Una situación Y la situación es Que se ha llegado El momento De dar a luz Y la que ha de parir No tiene fuerza El muchacho Tiene que salir Pero la madre No puede Pujar Y si la madre No puja Porque no tiene fuerza El muchacho Muere dentro De la madre Y también Va a morir La madre Señor Ora a tu Dios Profeta Ora a tu Dios Para que nos ayude Y la Biblia dice Que el profeta Oró a Dios Y la que tenía Que dar a luz Recibió Nueva fuerza Pudo dar a luz Y el problema Se pudo resolver En el día de ayer Hoy por la mañana En el día de ayer El presidente Bueno Esta ciudad Donde vivimos Como muchos Otros estados Fueron declarados En emergencia La nación Donde vivimos Los Estados Unidos Ha sido Declarado En emergencia Parece ser Que esta nación Está como dijo El rey Ve donde El profeta Y dile Que se ha llegado El momento De dar a luz Y la que va a parir No tiene fuerza De todo Es sabido Que anda Un virus Azotando el mundo Dicen Los medios De comunicación Que se ha convertido En una pandemia Es decir Que ya ha arropado El mundo Por toda parte Dicen Los presidentes Y los médicos Que no hay Una vacuna Contra este virus Que le llaman COVID-19 O coronavirus La gente Está alarmada Uno va a los lugares No encuentra Cosas para comprar La gente No sabe Que hacer Y dice El presidente De esta nación Que el día 15 de este mes Domingo 15 De marzo Será declarado Será declarado Como el día Nacional De la oración El presidente Hace esta declaración Porque ha entendido Que lo que está pasando Va más allá De su fuerza Que aunque Él pueda liberar Billones Miles de billones De dólares La situación Se va Más allá De su fuerza Y tal Como hizo El rey En el tiempo Del profeta Isaías El presidente De esta nación Ha dicho Vamos a tomar Un día De oración Y Dios Contesta Tanto al hombre Que tenía Su niña muerta Tanto Al hombre Que tenía Su hijo Que lo atormentaba Un demonio Tanto una mujer Que su hija Estaba La había llevado A un estado De desesperación Tanto al presidente De esta nación Que dice Dediquemos un día A la oración Dice Dios A ellos Al presidente A nosotros Clama a mí Y yo te responderé Esa es la palabra De Dios Para este tiempo Lo problema Que está pasando El mundo Hoy Son problemas Que se presentaron Antes Y el Dios Que resolvió Los problemas Antes Es un Dios Que no duerme Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Padre Dios te dice Clama a mí Y yo te responderé ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la circunstancia? Si mi pueblo Se humillare Y orare Y clamare Mirar 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 en a mí Yo iré Desde los cielos Y sanaré Su tierra Yo sé Que hay que tomar Precauciones Yo sé Que hay que escuchar Lo que dicen Las autoridades Eso Es lo normal Porque estamos En la tierra Todavía Pero sobre Todas Esas cosas Las escrituras Dice Aparte De decir Dios Clama a mí Que yo te responderé Él dice Si Jehová De los ejércitos No guardar En la ciudad En vano Vela La guardia Pueden ayudar Las precauciones Pueden ayudar En lavarse Las manos Pueden ayudar En quedarse En casa Pero sobre Toda Esa ayuda Sin la ayuda De Dios No hay solución Los hombres Pueden ayudar En un 25% El otro 75% Le toca a Dios Por eso Pido al pueblo De Rhode Island Al estado De Rhode Island Donde vivo Pido a la nación De los Estados Unidos Pido al mundo entero Que pueda Escuchar Este mensaje Confiar En Dios La Biblia dice Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Que es Entendimiento Entendimiento Es lo que El hombre sabe Lo que La ciencia Descubre Las enfermedades Que la ciencia Dice Pasa esto Y pasa aquello Entendimiento Es donde El hombre Puede llegar La Biblia dice La paz De Dios Sobrepasa Todo entendimiento Que dice La ciencia Que dicen Los gobiernos Que dicen Los hospitales Que hay una pandemia En el mundo Que dice Dios Clama a mí Y yo te responderé Llamo hoy A que la paz De Dios Se apodere De tu cuerpo A que tú y yo Hagamos nuestra Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Porque Los que Confiaron en Él No fueron Avergonzados Dios Dios Es un Dios De todo tiempo Hoy Dios te quiere ayudar Yo quiero Orar Por la paz De Dios En tu vida Por tranquilidad En el pueblo Por saber Que Dios No está dormido Que Dios No se está mirando Dios conoce Nuestra situación Por más Que corra Por más Que haga Tiene que Depender De Dios Porque si Dios No está Vana es La ayuda Del hombre Señor Gracias Porque tú Eres Dios En todo Tiempo Yo te presento Señor La situación Del mundo Hoy Dios Extiende Tu misericordia Y que el Pueblo Tenga Paz Y tranquilidad En el nombre De Jesús Dios Te bendiga